Bueno, el objetivo de esta entrevista es informarle a la gente acerca de lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia conforme la demanda originaria presentada por el doctor Daniel Espadone en el cual se pidió la inconstitucionalidad de la tasa de seguridad de la ordenanza 003 del 2015. Bueno, la Suprema Corte es competente conforme al artículo 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Para entender en estas causas demandas originarias. Con motivo de esto se resolvió la medida cautelar en forma favorable declarando la inconstitucionalidad de la ordenanza 003 del 2015. Bueno, claramente definidos los términos técnicos de la resolución de la Corte Suprema y pasándolo en limpio para la ciudadanía, esto lo que quiere decir es que la tasa ha sido declarada inconstitucionalmente. Es decir, que el Consejo Deliberante no puede crear una tasa nueva para un servicio que ya se está apretando. Y bueno, nosotros queríamos comunicarlo esto a toda la ciudad, a toda la sociedad, porque es un tema que ha sido de nuestra campaña, lo hemos declarado firmemente en contra de esta tasa durante toda la campaña. Y esto nos ha terminado dando la razón donde hicimos hincapié. Así que queríamos comunicar esto, queríamos que la gente supiera que estuvimos trabajando permanentemente en la Corte, estuvimos yendo y viniendo y estuvimos, para decirlo de alguna manera, poca suerte de que terminado prácticamente el año ha sido resuelto favorablemente. Pero más allá de esto, esto lo que está indicando es un camino nuevo a continuar. Que es, lo que está hecho ya está, se hizo y se hizo mal. Lo que no tenemos que hacer es volver a cometer los mismos errores. Es decir, que la tasa de seguridad, como ya se había determinado para la comuna de Coronel Pringles, fue declarada inconstitucional, por lo tanto no se puede crear una tasa para un servicio que debe prestar la provincia de Buenos Aires. Así que este es el comunicado que le queríamos dar y a la vez aprovechar para desearles un año 2016 repleto de prósperas felicidades. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!